Él es Fabián, que no es este, ni este, ni este. Nació en septiembre del 85, como él. Y no como el que nació en el 63. Nací en el 63. De chiquito le gustaban mucho, pero mucho, pero mucho los deportes. Jugó al fútbol, básquet, fútbol, tenis, fútbol, ping pong, fútbol, padrón. Ah, y también jugó al fútbol. Hasta los 16 viajó mucho. Nació en Chaco, como él, y él. Vivió en Barranqueras, en Misiones, en Concordia y en Córdoba capital, como él. Y como él. Y aunque no come bichos, como él. Les encantaba ir a casarlos con su papá Raúl, que no es este. Junto a su mamá Ana María, que no es esta, ni esta. Y sus hermanos, Raúl, Cecilia y Pablo, comparten dos grandes pasiones. Los fierros y el fútbol. Hinchas fanáticos de Chevrolet. Y de boca, como él. Ellas y él. No se pierde un domingo en familia, como ellos, para poder festejar y tirar papelitos. Y, olele, olala, papelito aquí, papelito allá. En el 2005, al grito de Pamela, que pan dulce. La conoció a ella, que es Pamela, que no es esta. Y aunque bien podría ser esta, es esta. Nació un 10 de abril del 85. Es de Aries, como ella, y como él. Su apellido es Fernández, como él, 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 él. Es hija de un ángel, que no es este. Ni este. Y de Nelly, que no es esta. Y que juntos tuvieron a los cuatro fantásticos, que no son estos. Pero sí son estos. Maxi, Emi, Alexia y Pamela, de chiquita. Siempre le gustaron los deportes, pero no este. Ni este. Y mucho menos este. Así que, para descargar energías, eligió un deporte tranqui. El hockey sobre patines. Se dedicó a la lectura. Y su libro de cabecera es, ¿Cómo guardar un secreto y no morir en el intento? Le encanta dar la primicia, como él, ella y él. Estudió en Concepción del Uruguay y se recibió de obstetra. Pero antes fue promotora, como ella y ellas. Fanática del carnaval salió en paperitos, como ella, donde lo conoció a él. Y entre plumas y lentejuelas, se gastaron todos sus ahorros en tarjetas de teléfono. Y después de 300 millones de mensajitos de textos, Fabi, un 11 de septiembre, que había encontrado su alma gemela, que no es esta. Ni estas. Ni mucho menos estas. Le declaró su amor. Se volvieron inseparables como ellos. 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 Y ellos. Y un 19 de septiembre como hoy, llegó la mejor noticia del mundo. Íbamos a ser papás. Como ellos. Y ellos. Y se vino la hecatombe. La debacle total. Todos a festejar. Marley. Los hinchas de Boca. Los fanáticos de los fierros. La del pan dulce. El de Córdoba capital. El ángel. Nelly. Ana María. Raúl. Los cuatro fantásticos. Los de papelitos. Las promotoras. Lucho. Los de personal. Los de CTI. Los Fernández. Todos a compartir la inmensa alegría. Y el 13 de mayo del 2008, nació Angelina, la reina de la casa. Que no es ella. Ni ella. Es ella. Lo más importante de nuestras vidas. Y hoy estamos acá celebrando la unión de esta gran familia.